Cordial saludo. Como servidor público siempre he acostumbrado a rendir cuentas. Estoy pasando por un trance que debo de explicarlo ante los colombianos. El Consejo de Estado me abrió un proceso de pérdida de investidura y lo ha fallado porque un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo se ausentó sin avisar y pedir los permisos correspondientes al exterior en dos oportunidades. En una se fue para Panamá cinco días en el 2012, en otra se fue para Toronto, Canadá, doce días en el 2013 y como desde la oficina se debía certificar para cancelar su salario, entonces quienes me acusaron manifestaron que yo había cometido el delito de desviación de recursos. No lo hice, primero porque yo no estaba enterado. Segundo, el manual de funciones de la Unidad de Trabajo Legislativo no tiene ni horario, no tienen oficina, puede cumplir su labor desde donde se encuentre. Tercero, él lo reconoció en su declaración ante el Consejo de Estado de que no había pedido los permisos correspondientes, de que el senador no sabía precisamente. Cuarto, la Procuraduría General de la Nación en su concepto manifestó ante la audiencia en el Consejo de Estado que no había méritos para que se me diera pérdida de investidura, puesto que no había ninguna prueba de que yo estaba enterado de los hechos. Y hemos agotado todos los procedimientos correspondientes, pero hay que enfrentar los procesos y respetar la justicia. De todas maneras, quienes me conocen saben que llevo 30 años en la vida política como servidor. Que yo soy y seguiré siendo un guerrero de la democracia porque yo no me metí a la política por conveniencia, yo me metí a la política por convicción y vamos a seguir trabajando dentro de la política. Le expreso la inmensa gratitud a todos los ciudadanos que me han acompañado en este proceso. A las regiones que he representado, a mi departamento de Risaralda, a mis amigos del alma, inmensa gratitud. A Dios por haberme permitido ocupar esta curruría durante tanto tiempo. Todavía tengo recursos por agotar dentro del ordenamiento jurídico y lo voy a hacer. Próximamente me estaré comunicando con ustedes. Que tengan la seguridad que el juez al que yo acato con mayor fuerza, sin desconocer el ordenamiento jurídico colombiano, es al juez de mi conciencia. Y ese juez medita todos los días que he hecho las cosas con responsabilidad. Que no he estado inmerso en ningún proceso de corrupción, a pesar de que han sido los últimos 30 años más turbulentos de la vida colombiana. Hemos hecho las cosas con responsabilidad. Ningún colombiano puede señalarnos de haberle quitado un peso, ni tampoco de haber desfalcado una de las instituciones. Aquí estoy y aquí estaré.